El Colegio de Abogados, Emilio Rabasa, determinó en Asamblea otorgar un voto de confianza en apoyo al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea, por lo que este organismo buscará acercarse a esta dependencia para brindar asesoría, afrimó su presidente, Jorge Alberto Escarcega Germán. En la Asamblea Ordinaria que tuvimos, el colegio que me honró presidir, se determinó, por acuerdo a Asamblea, el dar el voto de apoyo y de confianza a Gerardo Sosa Olachea en el desempeño de su función y desde luego ponernos también a disposición para todos aquellos temas que pudiéramos coadyuvar como abogados a un buen resultado en la seguridad pública, porque acordémonos que la seguridad pública es de todos y no podemos responsabilizar a un solo hombre de lo que nos ocurre a todos. Tendremos que ir muy de la mano con las autoridades y exigir a todos que se dé la preparación. Yo he comentado por ahí con algunos compañeros de la prensa inclusive que tanto ellos como gente que está involucrada en el tema de seguridad pública debe de prepararse para saber cuáles son los alcances de los servidores públicos, la participación del primer interveniente como policía, los alcances del juez de control, las medidas cautelares que debe de realizar el Ministerio Público, es decir, un nuevo paradigma de lo que son los derechos en materia penal para luego poder ya opinar. En esto quisiera yo, para no perdernos mucho en el discurso, decirle que requerimos todos en conciencia de una preparación y esa preparación distante de criticar al sistema, lo que debemos de hacer es aproximarnos al sistema, aproximarnos con la gente que tiene el recurso social para que inviertan en preparación a todos los rubros sociales y podamos entender todo lo que es el sistema social, el nuevo sistema de justicia penal para poder criticarlo. Indicó que no se puede adjudicar las fallas de los policías a todos los casos en los que no se ven resultados satisfactorios al momento de integrarse a las carpetas de investigación, sin embargo reconoció que aún requieren de formación. Lamentablemente nos hemos encontrado que los compañeros policías no han cambiado el chip al nuevo sistema. Quizás muchas veces por desconocimiento del tema vuelva lo mismo, a ignorar el nuevo sistema, ignorar los principios fundamentales que establece el nuevo sistema o bien pudiera ser por Teresa y en el último de los casos por corrupción. Los estatales de manera lamentable encontramos que están preparados muchos de ellos, pero capitalizan esa preparación para hacer cosas que no atienden a las necesidades legales. Entiendo yo que muchas veces cometen hasta excesos, pero creo que ahora con la nueva dirección que va a asumir, si sea don Gerardo Sosalachea, él se comprometió hoy públicamente a hacer una depuración seria de todos aquellos malos elementos. Luego de que la Comisión de Honor y Justicia de este colegio determinara la expulsión de Gerardo Salseda, actual presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados, junto con otros cuatro miembros de la organización que buscaron imponer a Blanca Bodia Barrientos como presidenta del organismo, Escarcega Germán presentó un documento en el que notifica a la jefa del Departamento de Profesiones en el Estado sobre este fallo. Nosotros acabamos de darme ante oficio a conocer al Departamento de la Secretaría de Educación Pública Estatal, que es el que regula las asociaciones civiles, más que nada de profesionistas. Acabamos de darles a conocer formalmente que en pleno de la Asamblea se determinó lo avalado por la Comisión de Honor y Justicia, que era la expulsión de estos elementos. En esa tesitura debo decirle que Gerardo Salcedo García hoy por hoy no cuenta con colegio que yo sepa y en consecuencia no debe de estar fungiendo como presidente de una federación por carecer de lo elemental, que no tiene ninguna representación con ningún colegio en lo particular. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.